A veces pensamos que el internet es algo abstracto, pensamos en el internet, bueno, o la internet como una inmaterialidad, como, bueno, como esto que nos dicen en la definición, ¿no? Es una red de redes, son computadoras, computadores conectados. A nosotras también nos gusta pensar internet como territorios, entonces son territorios que como todos los territorios albergan comunidades, los territorios también albergan recursos materiales. El internet tiene una dimensión profundamente material, una dimensión que está anclada, por ejemplo, a los cables que usamos, las antenas, la producción de los computadores que requieren de productos naturales, pero que también recursos naturales, que son altamente codiciados y que se encuentran también en nuestros territorios, en América Latina sobre todo. Pero además estos territorios de internet para existir también requieren de la producción de agua, de energía, requieren de fuerza laboral que a veces no observamos y que tiene un impacto importante sobre todo en mantener las asimetrías entre aquellos territorios que concentran o capturan la producción tecnológica y los otros territorios que sostienen esa producción. Entonces, cuando pienso en internet, siempre pienso, internet por supuesto está en todas partes porque de alguna forma las personas conectadas y las no conectadas estamos participando de esa red, queramos o no, ya sea con nuestro trabajo, con los materiales, los recursos que se obtienen de nuestros territorios, también por supuesto a través del uso que hacemos cotidianamente de esas tecnologías. Pero si pensamos que internet es un territorio, también hay que pensar que ese territorio tiene que ser defendido porque está amenazado también por estos intereses que mencionaba del mercado y de las grandes corporaciones. La definición técnica es una red de redes, ¿no? ¿Pero qué significa esto? Pues simple y sencillamente que son diferentes computadoras que se encuentran a lo largo de todo el mundo y que son, algunos dueños son corporativos grandes, otras son personas, otras son grupos, instituciones y el chiste es que estas computadoras tienen un lugar, un punto de conexión y otras personas pueden acceder a esta información desde cualquier parte del mundo, ¿no? Es un conjunto de computadoras que están abiertas para que saques información de ellas y se traducen en lo que es páginas web, aplicaciones digitales, redes sociales, todo lo que vemos. Pero es un compendio de información que algunas están reguladas, sí, por algunas instituciones, por algunas empresas, corporativos, algunas otras no están reguladas, ¿no? Algunas otras son como de libre acceso o incluso cualquier persona puede poner a su disposición su computadora para formar parte de Internet. Pero al mismo tiempo, pues todo eso que se sostiene en una red de interconexiones está, tiene una materialidad pesadísima, ¿no? Nada más basta con imaginar la cantidad de cables. Ya sé que imaginamos un mundo sin cables porque tenemos un montón de wireless, pero aún así todo eso requiere atrás de ese wireless un cableado cañón, ¿no? Que ha atravesado los océanos, que pesa toneladas, ¿no? Sobre las capas de asfalto que llamamos ciudades, ahora en los techos hay un montón de recibidores que llevan y traen señales. Entonces el Internet, pues está en todos lados y en ningún lado, pero está en una estructura, en una infraestructura que la tiene que sostener, que es bestial, ¿no? Y entonces si no nos damos cuenta de todo ese peso material que se requiere y todo ese uso energético que se requiere, tanto para enfriar los servidores como, o sea, digamos en términos de agua, en términos de energía, en términos de metales, pues no podemos ser críticos con esa misma tecnología. Entonces ¿dónde está el Internet? Pues está en una materialidad bien concreta que está guardándose en servidores a través de muchos lados, muchísimos de ellos en Estados Unidos y que basta con pensar que sería del Internet sin la electricidad o sin los cables o sin los satélites o sin los litros y litros de agua para enfriar esos servidores, ¿no? Entonces ahí está el Internet en todos esos recursos. ¿Dónde está el Internet? El Internet está en un montón de locaciones estratégicamente colocadas regularmente en geografías en las cuales el costo del agua y de electricidad es bajo, regularmente en espacios en donde el mano de obra también es baja y donde se puede fácilmente tomar un pedazo de territorio para colocar estas arquitecturas pensadas desde lo humano humano pensadas desde sensibilidades que nada tienen que ver con los cuerpos ni vaya ni naturales en términos de la naturaleza ni ninguna otra característica del humano, ¿no? Parecieran estos espacios operados desde lo otro, siempre. Y creo que es importante reconocer que ahí es de hecho donde está el Internet, es decir, podemos darle coordenadas, podemos darle, ¿no? El Internet está aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Y el Internet está en estos cables que cruzan debajo del océano, que los tiburones van y muerden, que muy literalmente eso pasa, ¿no? Y están debajo de las vías férreas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, dado que el ferrocarril fue un proyecto fallido, igual que en muchos otros lugares en América Latina, muchos de los cables de Internet pasan por lo que eran las vías férreas, por ejemplo. Entonces, el Internet está ahí, el Internet está en todas partes, pero no de la manera en la que creemos que está en todas partes. Está muy tangible, muy tangiblemente y muy presencialmente y muy físicamente en todas partes. Pues yo diría que es una pregunta ambos, ¿no? Como situada y no situada, ¿no? Al final un poco la pregunta tendría que regresar hacia lo mismo que es el Internet, ¿no? O qué estamos entendiendo por el Internet. Si por Internet entendemos justo los espacios virtuales, inmateriales que se construyen como formas de representación a partir de cierto tipo de soportes digitales, el Internet está en todas partes, ¿no? Y se mueve a través de nuestros dispositivos, a través de redes y demás. Pero muchas veces yo siento que es una pregunta problemática porque esta idea, digamos, como inmaterial del Internet tiende a opacar, obscurecer otro tipo de realidades del Internet que tiene que ver justo con su materialidad, ¿no? Y entonces de repente podríamos decir, ¿dónde está el Internet? Bueno, pues en una granja de servidores en San Francisco o en una granja de servidores en Santa Fe o en una granja de servidores en Noruega, ¿no? Depende justamente qué parte del Internet estás preguntando, ¿no? Entonces siento que es una respuesta doble y más bien regresa al que entendemos por Internet. Gobierno de México